Charlo Castaño, cuando quieran, nomás llame, ahí estamos, ¿no? Exacto. Pero que traigan el cheque. A la raza le prometo que le voy a dar mis mejores peleas. Apenas viene lo mejor. Honestamente, apenas ya me siento fuerte, estoy listo y estoy muy enfocado. Estoy enfocado en lo que quiero y quiero traer un título mundial para Oaxaca. Guido, Brian, un placer saludarte, hermano. Chingón tu título, récord limpio, pulque inmaculado. Quiero presentarte al mundo del boxeo para que conozcan lo que haces. Vienes a una victoria, si no recuerdo, en la República Mexicana. Y el saludo siempre, gracias por atenderme. Sí, un saludo a... no juegas boxeo. Eso. No lo juegas. Pero sí, acabo de pelear en Guadalajara la semana pasada, el pasado viernes. Ganamos por decisión unánime. Fue ocho rounds, me sentí fresco, me sentí bien. Un oponente muy duro que aguanto todos mis golpes, ¿no? Pero sí, seguimos dándole. Quiero estar activo. Quiero pelear como cada dos o tres meses, ya que está acabando la pandemia. Yo quiero pelear por un título mundial ya para el fin de año o al principio del otro año. Entonces, me siento fuerte. Me siento que ya tengo la edad, tengo 28 años. Ya tengo 17 peleas y vamos por más. Claro. Bueno, déjame pedirte esto como si fuera un perfil porque yo quiero que la raza a nivel mundial te conozca. Dame tu nombre, tu división, tu récord y tus sueños. De una vez. Mi nombre es Brian Flores. Mi apodo es The Thrill, la emoción, ¿no? Ay, papá. Que es lo que le damos. Este, peleo Super Welter, que sería la 154. 154, campeón latinoamericano además. Quiero otro más grande, ¿no? Este ya estuvo, ahora quiero seguir dándole. Este, y ahorita la división está abierta. Yo creo que puedo dominarla y quiero ser un campeón mundial en esa división pronto. Ya, entre un año esa es mi meta y le quiero enseñar al público mexicano que yo vengo para pelear, soy inteligente, tengo estilo, traigo las luces, tengo todo, tengo todo yo, sí. ¿Quieres con queso para las quesadillas? Ya sabes, con queso y con salsa también. Oye, brother, Charlo, Castaño, dos de los campeones mundiales. 154 es una división muy complicada, pero lo que he visto de ti, la verdad, la verdad, si tienes talento y me gusta el estilo. Además, eres un chavo frontal como muy definido en lo que quieres, ¿no? Sí, yo quiero ganar todas mis peleas decisivamente. Soy muy inteligente en el ring, ¿no? Creo que todavía no me ha tocado con un peleador que me saque todo. Entonces, siempre siento que siempre puedo dar más, pero es para cuidar mi cuerpo, cuidar mi mente, cuidar mis... Tú sabes, el boxeo es muy duro. Entonces, si estoy ganando bien, pues ahí está, ¿no? Pero siempre para el futuro, ¿no? Pero por una pelea de título mundial, sí, voy a estar ahí al 100%. Y eso es lo que me excita a mí, lo que yo quiero, pelear con los mejores y ver cómo me siento yo contra ese nivel, ¿no? Que ya estamos ahí, ya entreno con ellos, con campeones mundiales, ya has parreado con ellos, pero ahora yo quiero una pelea verdadera con ellos en el ring. ¿Si te dieran a escoger Charlo o Castaño, el argentino? ¿Los dos? ¿Quién sea? ¿Quién sea? Honestamente, el que tenga mejor negocio. Ah, el que dé con los billetes. El que tenga, yo tú sabes. Pero a los dos te les puedes ganar. A los dos, a quien sea, a quien sea. A ver, pues avísale, Charlo, Castaño, ya estoy aquí. Charlo, Castaño, cuando quieran. Lo más llame, ahí estamos, ¿no? Exacto. Pero que, ¿no? Que traigan el cheque. Tú sabes cómo es un negocio. Money Talks, Bullshit Walks. Money Talks. Money Talks. Pero para eso estamos, para darle un show a la gente, ¿no? Yo, pues voy a hablar de más. Sí. Este, voy a traer artistas que me saquen para el ring. Huevos. Que canten. Tengo mucho reggaetonero, mucho de regional. Va a ser un show. Donde pelear, la gente se va a acordar y va a ver el show. Para eso viene. Chingón. Redes sociales, carnal. Arroba a Brian Tony Flores. En todas mis redes sociales. Arroba a Brian Tony Flores. Ahí estoy, listo para todos. Finalmente, ¿qué le prometes a la raza? Que desde ya te va a conocer y va a seguir tu carrera. ¿Qué le prometes en el ring a la raza? A la raza le prometo que le voy a dar mis mejores peleas. Apenas viene lo mejor. Honestamente, apenas ya me siento fuerte. Estoy listo. Y estoy muy enfocado. Estoy enfocado en lo que quiero. Y quiero traer un título mundial para Oaxaca. No son mis padres. Para Oaxaca. No ha llegado un título ahí nunca. Esa es una de mis primeras metas. Y también sirve a la gente que puede hacer lo que sea. Yo estudié. Tengo mi empresa. Tengo mi bachillerato. ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí. Tengo todo. Entonces, no estoy preocupado de lo que pase en el boxeo. Porque ya le he enseñado a mucha gente que se pueden hacer varias cosas. Y quiero enseñarles que también se puede hacer un campeón mundial. De donde sea. Muy bien. Cerramos con tu récord. Para que se pongan a temblar en las 154. Digan, ya llegué. Mi nombre es Brian Flores. No, tu récord, carnal. Tu récord. 16 y una. 16 y una. Sí, sí. ¿Cuántos knockouts tenemos? Tenemos como unos 8 knockouts creo. Hay poder. Poder. A cada peleador que he peleado, lo han peleado, lo han movido, ¿no? A veces me acaba el tiempo, a veces sobreviven, pero yo sé que le hago daño a quien sea. Eso me gusta. Cierro con eso, brother. ¿Qué significa para ti estar en Barrera Caras? Un honor, porque como dije cuando anunciaron que yo empecé el boxeo después de la pelea de Barrera contra Pacquiao. Como a los dos días fui al gimnasio y ahí es cuando empezó todo, ¿no? Porque me inspiraron. Entonces, esta pelea significa mucho para mí porque es como darle un gracias, un respeto a un peleador que me empujó en el boxeo. Gracias, Brian. Éxitos. Sí, muchas gracias a usted. Gracias por siempre apoyar. Y aquí estamos. Lo voy a ver más. Eso me gusta. Sí. Porque se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. No puedes jugar boxeo. Muchas gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo.